mmmm el viaje el viaje no? mañana ah? ah, así que ella dice vaya entonces música de DJ de DJ ¿Dónde aprendió eso? 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 ¡Gracias! 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 Ms. ¡Gracias! Te perfecto ¡Gracias! Al five de ellas me recuerda juntuna con muertas y más es como rock and roll yo no le dejo que oiga ese tipo de música no, el que anda cantando cada rato vaya entonces continuamos con los puntos artísticos y ahora recibimos con un fuerte aplauso a nada más y nada menos que a papi chugar es como rock and roll yo quería cantarle una canción ah sin nada démelo a capela una canción muy bonita dedicada para quien chugar para todas esas madrecitas bellas que se encuentran en este lugar especialmente para quien para tu sueño oye a mi sueño yo voy a hacer un poco la voz a la mujer del perro blanco la que me da su amor sin condición a mi madre querida yo le canto la canción que guardaba dentro del corazón madrecita querida es tu amor tan inmenso como el amor de Dios por eso madrecita en este día tus santos las estrellas del cielo brillarán en tu honor el campo de las aves y el murmullo del viento se unirán a mi voz para decirle para decirle que nuestro amor es tan grande con el amor de Dios madrecita querida es tu amor tan inmenso como el amor de Dios como el amor de Dios por eso madrecita este día tus santos las estrellas del cielo brillarán en tu amor el canto de las aves y el murmullo del viento se unirán a mi voz como el amor de Dios como el amor de Dios faltó el grito del mariachi el grito del mariachi Alejandro enséñale el grito del mariachi que chucho regañado vaya entonces esa fue la participación de Papi Chúa cantándole a las madrecitas y ahora vamos a llamar a Armando que tiene una canción que se llama te amo mamá 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 adiós adiós 1, 2 Sí, es bruto 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 Amo Sí, es bruto 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 Sí, es bruto